Vamos a pintar la bandera de Chile con luces LED Y vamos a usar las luces de color rojo para que se haga más difícil Empecemos con el color de aquí que es un azul oscuro Vean, todos estos colores parecen ser el azul oscuro, pero ¿cuál puede ser? Ey, me voy por la suerte, a la suerte, este Chicos de Chile, hagamos un trato, si esta bandera sale perfecta, ustedes me siguen Pero si lo hago muy mal, me dejan de seguir Chicos, este color no parece azul oscuro, parece negro Ay no, ya empezamos muy mal Bueno, sigamos con este color que es el rojo Ay amigos, esto también va a estar complicado porque las luces son rojas Algo me dice que este puede ser el color rojo, no sé, vamos a la suerte No puede ser, algo me dice que esto no es color rojo, parece más como un arañado Ay, yo no quiero perder, por favor Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 Ay no, no salió perfecto Ay no gente, discúlpenme por este huequito aquí, pero yo no sé cómo se hizo eso Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a esta bandera de chichichile?